Ay, 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 en esta noche lluviosa, donde las estrellas pierden claridad La luna es ocultada por la nirvina, vengo a despedirme de ti Solo Dios sabe si volveré, pero donde yo me encuentre, siempre te llevaré en mi mente Ten presente que mañana me retiro, ten presente que mañana me alejo No llores por el amor que se vaya, llorarás por el amor que vendrá Si alguna vez preguntan que yo he muerto, tú irás a visitar a mi tumba Llevarás una corona de flores, le regalarás con lágrimas de tus ojos Que mañana me puedo ir, tal vez si retorno Por eso volveremos a las personas que siempre están con nosotros Si Dios lo permite Baila, goza, disfruta, si fuera yo voy a retirar Ten presente que mañana me retiro Adiós amor Ten presente que mañana me alejo No lo hagas, no No llores por el amor que se vaya, llorarás por el amor que vendrá Me voy a ir, me voy a ir, laos de tu lado me voy a ir Te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, de ti te amaba, te olvidarás Una vez Me voy a ir, me voy a ir, a tierras lejanas me voy a ir Te olvidarás, te olvidarás, de ti te amaba, te olvidarás Como se baila, como se goza Si te vas, llévame contigo Verás, me voy a ir, te olvidarás, de ti te amable, así, así Deilu lucero, mueve la cintura Seguramente, has de olvidarme de mi cariño, de mi amor, de este pechito Jamás, porque cosa buena nunca se olvida Eso tú dices, ¿ah? Bailando, 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 bailando Así, 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 así Bailando, bailando Mueve tu cintura, mueve la cadera, mamacita Muevete, muevete, muevete ¿Cómo baila? Huertel, Osores, Elba, Mesa, Héctor, Erick, Albino, Mesa ¡Eso! Pura alegría Puro sabor ¡Eso es pasito! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡Báilalo, mamacita! ¡Echa! Pasito, pasito Sube suavecito Así, así, así ¡Pero qué bonito! Unita más Otrita más Unita más Por aquí, por allá Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá ¡Eso! Geniales producciones Cuyano Perú Baila, goza Toma, toma Así Goza, goza Oye, mamacita Mueve tu cintura ¡Quiebradito! ¡Ay, ay, ay! Dios mío ¡Qué tal!